El gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Turismo realizó en la ciudad de Granada el Congreso Internacional sobre la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo. Este congreso se realiza con el objetivo de compartir experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas en torno a la protección de nuestra niñez en viajes y turismo, pero también dar a conocer los esfuerzos que nuestro buen gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y de las otras instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional que trabaja este tema se ha venido impulsando a lo largo de estos años, entre ellos diferentes capacitaciones, campañas de concientización y sensibilización a nuestra población en general. En este congreso participaron expositores internacionales quienes compartieron experiencias con los asistentes. El turismo es una actividad noble, es una actividad para integrar a los pueblos. O sea, todo lo que tenga que ver con explotación, todo lo que tenga que ver con vulneración de derechos, no es turismo. Tiene que quedar bien claro que quien viene a nuestros pueblos a explotar a nuestras niñas, niñas y adolescentes, no es turista. Es un delincuente y hay que denunciarlo. No solo en Latinoamérica, en todo el mundo, pero si comenzamos en Latinoamérica quizá nos van a sentir en otras regiones del mundo. Para los empresarios y prestadores de servicios turísticos de los departamentos de Granada y León, este congreso viene a fortalecer el trabajo que han desarrollado en conjunto con las diferentes entidades gubernamentales. Nosotros desde el sector turismo apoyamos en su totalidad esta iniciativa. Sabemos, identificamos plenamente los objetivos de esta labor. Esto fortalece sobre todo las ideas, las estrategias, como nosotros los empresarios vamos a hacer, ¿verdad?, al momento de encontrarnos con estas situaciones que obviamente afectan a nuestros niños, a nuestras familias. En temas de legislación, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos reporta pocos casos de estos delitos. Gracias a Dios ha sido una república, un país donde no se dan muchos casos de trata o explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes y los pocos casos que se reportan han sido debidamente judicializados. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.